Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos hoy a esta nueva clase. Hoy es martes 5 de mayo del 2020. Y bien, vamos a empezar. Vamos a empezar con lenguaje y comunicación. El día de hoy vamos a ver las rimas. ¿Saben ustedes qué son las rimas? ¿Qué creen? Miss Monse dice que el día viernes ustedes le van a contar a ella qué son las rimas. Vamos a comenzar con esta nuestra clase de las rimas. Sí, muy bien. ¿Ustedes saben qué animal es este? Muy bien. Ahora vamos a ver con qué rima el nombre de este animal. Claro que sí, con la primera cosa que puede rimar la palabra foca es con la palabra... Muy bien, la palabra boca. Otra palabra con la que rima es la palabra toca. Muy bien. Hay infinidad de palabras que riman con la palabra foca. Ahora te toca a ti. Dime, rata, ¿con qué palabra rima más? Con bata o con mono. Tú dime, ¿con cuál rima más? la respuesta. La respuesta te tienes que acordar de ella y el día viernes en la videollamada me la vas a contestar. Este es un... Muy bien. Y rima con... queso o con pato. Tú me lo vas a decir. Recuerda, el día viernes. Ahora, con las actividades que imprimieron tu papito o tu mamita, vámonos a esta hoja donde dice rima. Y te voy a decir la rima. El payaso. Cuando el payaso está feliz, se le cae la nariz. Ahora dime, ¿a qué figura corresponde esta rima? vas a colorear la figura que corresponde a la rima. La otra la dejas en blanco. En esta actividad, fíjate bien, del papel que tengas en casita, papel crepe, papel china, papel lustre, el papel que tengas. Vas a rasgar papel arrugadito. Así tu gatito estará más bonito. Y va a quedar bien pegadito. Vamos a practicar esta rima. Debes de aprendértela para que me la digas el día viernes en la videollamada. Dice, vuela, vuela mariposa, vuela, vuela sin parar hasta llegar al arbolito donde puedas descansar. Una vez más, vuela, vuela mariposa, vuela, vuela sin parar hasta llegar al arbolito donde puedas descansar. Tienes que aprenderte esta rima, ¿vale? Y tienes que colorearla. Muy bien. En esta última actividad, dice, las rimas. Una de las figuras que riman. Fresa, ¿con qué rimará? ¿Con dado, con cepillo o con mesa? Tú vas a unir la figura con la que rima. Ahora, candado. ¿Con qué rima? ¿Con mesa, con cepillo o con dado? Y por último tenemos un martillo. Martillo, rima, con dado, con cepillo o con mesa. Estas actividades las vas a guardar en tu carpeta de experiencias. Me van a mandar la foto de estas actividades. Recuerden, tienen hasta las 10 y media de la noche para poder mandarme estas evidencias. Aquí también tenemos a nuestra amiga Lula. ¡Hola, amiguitos! Y tenemos a Conejín. ¡Hola! ¿Cómo están, mis niños? Seguimos. Vamos con pensamiento matemático. De pensamiento matemático. Está súper facilísimo, amiguitos. Ya ustedes han hecho muchos ejercicios de estos. Vamos a reforzar el conocimiento de ellos. Recuerda estar contando las colecciones. Ahora nos vamos con pensamiento matemático. Me vas a ayudar a contar cada uno de los objetos. Y vas a colorear los objetos del número que te indica en este cuadrito. Aquí nos está pidiendo que coloreemos ocho helados. Tú vas a colorear los helados correspondientes. De igual manera, vas a colorear los zapatos que te está pidiendo aquí. Las estrellas que te pide aquí. Las cucharas que nos piden aquí. Las maracas que nos piden aquí. ¿Listo? Muy bien. Nos vamos con la siguiente actividad. Tenemos de igual manera números. Ahora del lado derecho. Vas a colorear cada figura de acuerdo a lo que te pide de número del lado derecho. En esta otra página tenemos una actividad muy similar a la anterior. Aquí tenemos tres números. Tú vas a contar cuántas frutas hay aquí. Y de acuerdo a las que haya, tú vas a colorear el círculo donde tenga el número correcto. De igual manera, de este lado, vas a contar el número de objetos y vas a colorear el círculo donde tenga el número correspondiente a los que tú contaste. Esta actividad es igual a la anterior, solo que ahora tenemos animalitos. Lo mismo vas a hacer. Vas a contar cuántos animales hay en cada cuadrito y vas a colorear el círculo que corresponde al número de objetos que hay en ese lugar. Muy bien, amiguitos, esto ha sido todo por el día de hoy. ¿Qué aprendimos el día de hoy? A decir rimas, a escuchar las rimas, a repasar las rimas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y de matemáticas qué aprendieron, amiguitos? A seguir contando, ¿verdad? Muy bien, para que no se nos olvide el estar contando. ¿Cuántos somos nosotros, Lula? Nosotros somos tú, somos conejín y yo. O sea, somos uno, dos y yo soy tres. Yo soy la tercera. Somos tres. Muy bien, Lula, aprendiste a contar, Lula. Qué bueno. Nos vemos, amiguitos, el día de mañana para otra clase. Adiós.